¡Vamos a la Cataluña! Pedimos para todos silencio total porque vamos a escuchar la valla desde la playa. Concentración al máximo. ¡Venga! ¡Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Ahora sí! ¡No! Salida buena, Adrián García que sale perfectamente y Nestrosa que baja. De momento vamos a ver, vamos a ver. Ahí tenemos a García, ahí tenemos a Nestrosa, ahí tenemos a Camaño. Ahí Camaño y Nestrosa se ve en el suelo. Se dispone la segunda paraza. Ahí está, se cae el canal de terraza. Se cae el delista, le vuelve a recobrar a Adrián García que va a ser campeonato de Cataluña. Recta final, recta final, recta final. ¡Vamos, Adrián García que va a ser campeón de Cataluña! ¡Vamos, Adrián García! 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 Gracias por ver el video.